El libro de Mateo, el libro de Mateo habla su vida allí en el capítulo 8. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? ¿Qué han venido para oír? Hoy, lo que el Espíritu dice a la iglesia, abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Su vida nunca más será la misma después de ser no. Déjame hablar de su vida, hablar de su corazón, hablar de su persona, déjame formiar su vida, déjame hablar de una manera extraordinaria en esta noche. Mateo, capítulo 8, vamos a empezar con el versículo 23. Dice, entrando en el que creemos Jesús y la palabra y sus discípulos decidieron, decidieron a una vida de desafíos, a una vida de experiencias, a un gran confrontos hasta la salida de la victoria, de crecimiento y de madurez. Pero Él dice, levantó en el mar una tempestad tan grande, no solamente dice una tempestad, dice una tempestad tan grande, que las ondas cubrían la barca, pero Él dormía. Como hombre que está conmigo, está conmigo, pero Dios no dormía. Como hombre que está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo, pero Dios no dormía. Dice que se levantó una gran tempestad, de tal manera que las ondas cubrían la barca, pero Él dormía. Ustedes estuvieron en un terremoto muy fuerte, tremendo, pero usted está aquí, usted está ahí. Dios tiene un plan con usted, Dios no dormía a usted, Dios no dormía a tu casa, Dios no dormía a tu familia. No importa que tempestad sea, no importa que terremoto sea, no importa lo que pasó en Chile. De Chile, lo he dicho no solamente en toda la América Latina, pero he dicho en todos los continentes. De Chile saldrá el alivamiento para toda la América Latina y para todo el mundo que ha hecho su alma. Saldrá de usted, saldrá de todas las ondas cubrían, saldrá de usted. Y dice que en sus discípulos se despertaron diciendo, Señor, salva a los que crecemos. Él les dijo, ¿qué temen, hombres de poca fe? Entonces levantamos, reprendió los vientos y el mar, e hizo un gran donazo. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombres es? Que aún los vientos y el mar le perecen. Vamos a compadre en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos con poder y autoridad en esta noche. Nos apoyamos en el Teletí y le dimos que sobe en la voz poderosa, en tu esperanza, por hablarnos. Gracias por el pastor Robeson, su familia, su misterio, su iglesia y los demás pastores, de sus esposas, de sus familias. Gracias por tu pueblo que está aquí en esta noche, mi Dios, fría, en el mes de julio de Chiñal. Gracias por tu guarazza esta noche, gracias por que tú hablarás a tu pueblo. Yo me invito a la Teletí y te conozco que Josué y yo no es nada y nadie de la Teletropresencia. Y te pedimos que solamente la voz, el Espíritu Santo se oiga, y que tú nos haces con poder en la autoridad de tu Espíritu Santo. Háblanos, 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 háblanos en el poder y la autoridad de tu nombre, porque cuando tú hablas nada es que por poder, que pedimos el Señor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podés sentar, mis queridos hermanos, por favor. Todos enfrentamos luchas, todos enfrentamos pruebas, todos enfrentamos grandes conflictos. Chile acaba de pasar por ese gran terremoto que, como vio el mundo a nosotros, quedamos en una angustia tan grande, la dama le dice yo, llamando todos los días a los pastores, demandan que veamos si no funcionan los teléfonos, los celulares, los e-mails, estamos angustiados y lloramos y lloramos mucho. Dice el Señor, guarda tu pueblo en Chile, porque Dios es fiel, Dios guarda su iglesia, Dios va a guardar. Dios siempre guarda hoy, siempre Dios va a guardar. Pero todos tenemos pruebas, tenemos luchas, todos enfrentamos grandes problemas. países, naciones, ciudades, pasan por morgentes, por pruebas, por grandes tribulaciones. En Chile no es excepción. Pasamos por problemas nacionales, como el terremoto, como septiembre 11, lo que pasamos allá en Estados Unidos. Los estados también tienen grandes problemas, las ciudades, familias, divorcios, problemas de las drogas, problemas de la prostitución, problemas de la cor, siempre tendremos problemas, siempre tendremos problemas. Pero el mundo tiene un problema y está en una gran desesperación y no tiene solución, pero sí o tenemos la solución. No conocemos el lugar, sabemos dónde podemos recorrer, dónde podemos ir. La diferencia es que el pueblo se une del mundo para recibir un pasajero. Mira Michael Jackson, tenía 400 millones de dólares, murió durmiendo, no podía ni dormir, tenía que llencarse para poder dormir. Tanto dinero, pero no tenía paz, no tenía satisfacción. Todavía, mil gente de los Rolling Stones canta la canción famosa esa y cuando éramos jóvenes, todos la escuchamos. I can't get no satisfaction. I can't get no, no puedo tener satisfacción porque la droga, el alcohol, el sexo y el dinero no pueden tener satisfacción, solo Cristo Jesús puede tener satisfacción en el corazón normal. Solo Cristo puede transformar nuestras vidas y transformar nuestros corazones. Tendremos grandes problemas, tendremos siempre grandes pruebas, siempre. La Biblia dice que se hizo una gran tormenta en el medio del mar, una gran tormenta que las olas entraban adentro del mar. Se hizo un gran terremoto en Chile, un gran terremoto en Chile, que sacudió a la nación interna, pero usted está aquí, Dios guardó su fuego, Dios guardó su gracia. La Biblia dice que la tormenta era tan grande que algunos discípulos que eran hombres del mar, los discípulos mismos estaban apavorados, estaban sorprendidos. Pero hay algo interesante sobre esta tormenta. Nosotros no damos cuenta por la Escritura, por la Palabra de Dios, porque los hombres, los discípulos, los hijos de Sebedeos y los demás, los pescadores de los hombres del mar, sabían y conocían el mar. ¿Cómo es posible que esto hubiera dado el consejo a Cristo? Yo hubiera dicho, Maestro, yo creo que hoy no es un buen día para nosotros al mar, no es un buen día para salir, porque las nubes están oscuras, están sedicientas, yo creo que mañana. Eran hombres experientes, eran hombres que conocían en el mar. ¿Cómo es posible entonces que tú le avisaron a Cristo en el dijeron? Se prueba con la Palabra de Dios que dice en la Escritura, que de repente, de momento, se levantó una gran tempestad. Era algo diabólico, era algo diabólico para hundir el barco, para hundir el barco. Era algo de que las potestades principales querían hundir el barco. Pero el diablo debería saber más que eso, que además de los discípulos, saber nadar, el Señor es el creador del barco, creador de todas las cosas. Pero el propósito del diablo quería hundir el barco, quería hundir lo que es los discípulos. Miren lo que dice ahí, en el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla. Entonces, el propósito del diablo era que no llegara Cristo ni sus discípulos a la otra orilla, porque ahí estaba el gadareno, que fue libre, y él fue y evangelizó los pecados de Jerusalén. Entonces, prueba que fue algo diabólico, que fue algo que los principados en protestar es creado en el momento. El diablo hará todo lo que él pueda, para impedir lo que Dios tiene con usted. Él va a levantar los sacramentos, va a permitir tantas cosas en su vida, Dios va a moldear su carácter, pero el diablo tratará de usar esto para ahogar a usted, pero sepa que el diablo, el infierno, el principado, el contestar, la sangre de Cristo está sobre ese lugar, y la sangre de Cristo está sobre llegar, y nadie le podrá tocar, y nadie le podrá hacer daño jamás. En primer lugar, dice, que en el medio de la tempestad, que era una gran tempestad, en primer lugar, dice, y los discípulos deberían saber, que en primer lugar, la presencia de Dios estaba en el barco, porque Cristo estaba en el barco, y si Cristo está en el barco, el barco no puede unirse. Si Cristo está en el barco de su vida, no hay terremotos, no hay pruebas, no hay relaciones, no hay nada que puede hacer daño a su vida, y le puede hacer daño a usted. Eso es imposible. La presencia de Dios estaba en el barco, y si la presencia de Dios estaba en el barco, es Cristo. Si la presencia de Dios está en tu vida, está en tu llamado, está en tu casa, está en tus familiares, está en tus hijos, está en tu trabajo, el diablo no le puede tocar, la sangre de Cristo te va a dar a ti, y la sangre de Cristo me va a dar a mí, y el diablo no le puede tocar, y el diablo no le puede hacer daño. En 1837, en 1837, tuvieron la idea de construir el gran puente, el Goteque de San Francisco, y quizá usted ya la ha visto por fotos, quizá ya está ahí. Entonces, en 1837 fue construida ese gran puente, la puente de San Francisco, costó 77 millones de dólares este puente. Fue construida en dos etapas, la primera fue lenta, y la segunda bien rápida. En la primera fase, 23 hombres cayeron al abismo y murieron. ¿Pesa atención? La obra fue interrumpida, porque los trabajadores quedaron con miedo de caer a la muerte, con lo que sabían, acontecido con sus amigos y compañeros. Finalmente, alguien tuvo una brillante idea, ingeniosa. Dice, necesitamos poner una red de protección, una red debajo de donde estamos trabajando, estamos en la fuente, pero una red, y en caso que alguien caiga, caiga, va a caer en la red. Eso evitaría la muerte del trabajador, si caíen. Entonces, pusieron la red, costó solamente 100 mil dólares. Y durante la segunda etapa, más de 10 hombres cayeron, pero caía en la red, en la red de protección, y no murieron. Y el trabajo fue hecho lo doble, lo más rápido, porque los trabajadores sabían que de barro de ahí salía una red, una red de protección, se caía en el vacío y estaba la red. Puede haber el terremoto que sea en Chile, puede haber las pruebas que sea, tenemos una red llamada, la sangre de Cristo sobre nuestra vida. Nadie nos puede tocar, y nadie nos puede hacer daño, y nadie jamás te podrá hacer daño a usted, a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Cuando fuimos a India, los pastores de India nos dijeron a nosotros, predique la sangre de Cristo, predique la sangre, porque los predicadores han venido aquí y han perdido ante sí mismos y han sido fracasados. Predique la sangre, el poder, la eficacia y la autoridad de la sangre. Porque en India hay 82% solidúes, 16% musulmanes, 2% cristianos, 330 millones de dioses. Nosotros llevamos un dios solo y fue suficiente. Somos un dios y fue suficiente. Entonces cada vez que subimos en el púlpito, nosotros decíamos, hay poder en la sangre de Cristo Jesús y la sangre de Cristo ha derrotado los poderes del diablo, los poderes del egoísmo, los poderes del satanismo y los poderes de las nieblas. Ellos proclaman en esta noche fría, en julio, aquí en Chillán, que la sangre de Cristo ha guardado a usted y la sangre de Cristo seguirá guardando a usted y la tierra podrá temblar, la misericía, la tierra podrá temblar, pero nuestra fe está en el Dios de Jacob, el Dios de Jacob es nuestro refugio, el Dios de Jacob, aleluya, es nuestro ayudador. Lehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Abamos en el nombre del Señor Jesucristo. Abamos en el nombre del Señor Jesucristo. La presencia estaba en el mando y la presencia estaba allí y la presencia es Cristo Jesús. Segundo lugar, la Biblia dice que el mar estaba tan agitado y la Biblia dice que Jesús dormía. ¿Será que Él dormía o Él estaba mirando la reacción de los discípulos para ver hasta dónde los discípulos podían llegar con sus propios esfuerzos? ¿Cómo eran hombres del mar? Seguro que bien decía, rana para la derecha, la Biblia, rana para la izquierda, rana para la derecha, cuando ya no pudieron más, porque eran hombres expedientes del mar, cuando ya no pudieron más, sonrieron de Cristo. Señor, no te importa, no te importa que nosotros perecemos, pero los discípulos deberían saber que además de la presencia de Dios que estaba en el barco, en segundo lugar, estaba la provisión de Dios en el barco. Cristo mismo estaba en el barco. La provisión de la victoria estaba en el barco. La provisión de tu victoria está en el barco. Es Cristo Jesús que está en tu vida. La provisión estaba en el barco y la provisión es Cristo. ¿Y dónde está la provisión? Él te sufrirá, Él te prosperará, Él te bendecirá, Él te charla hacia adelante, Él te irá por los demás, Él irá a quebrar el poder perdido, Él saldrá a tus enfermedades y si hay enfermedades de esta noche, están sanadas en el nombre del Señor Jesucristo. En esta noche, yo proclamó, si hay más libres y enfermedades, en el nombre del Señor Jesucristo. Por las casas de Cristo, fuiste sanado. Tú es que serás sanado, ya fuiste sanado, ya estás sanado. Crea en la palabra de Dios que dice, crea lo que dice, lo que dice es lo quince, yo soy de Oalapá, a Oalapá, crea lo que dice el Salmo 63, Él sana tus enfermedades, crea lo que dice en Isaías 53, Él sana tus enfermedades, por sus llagas, fuimos sanados. La provisión estaba en el barco. Tu provisión, tu victoria, no es que usted será victorioso, usted ya es victorioso, y más que victorioso, en Cristo Jesús, no es que usted será, usted va a salir de aquí, lo es sanado, va a salir de aquí, salvo, si usted no es, va a salir de aquí, lleno del Espíritu Santo, y vendrá el Espíritu Santo, el fuego y el poder, y el Espíritu Santo, hoy este lugar está lleno de la gloria, y de la presencia del Espíritu Santo, alabé de Cristo, alabé de Cristo, alabé de Cristo, alabé de Cristo, hoy es tu noche, esta es tu noche, alabaré, alabaré, de tener la honra, de tener la gloria, de tener el poder, de la gloria, la provisión estaba en el barco. Una vez un cierto hombre de negocios, ayer en Estados Unidos, estaba colapsando, y teniendo tantos problemas en sus finanzas, y conversaba con uno de sus amigos, sobre su crisis financiera, porque hay hoy un gran Cristo, y su amigo, el cristiano, y su amigo le dijo, lo que usted necesita, es una dosis de 46 días, y le digo, que no era cristiano, dijo, una dosis de 46 días, el amigo de él, conocía, Revolver Caribe 22, 34, 45, 45, pero una dosis de 46 días, él no lo sabía, conocía una máquina, 357, pero el amigo cristiano, dijo, lo que usted necesita, para solucionar su problema, es una dosis de 46 días, y él dijo, ¿dónde voy a encontrar, esa dosis de 46 días? y dijo, el amigo, te la voy a enviar, por correo, usted va a recibir, algo por el correo, cuando usted la abra, usted tendrá una sorpresa, entonces, pasaron los días, y el hombre, que no va a recoger, recibió, un cuadrito, y en el cuadrito, estaba escrito, en el salvo, en 46 días, está quieto, sin conocer, que yo soy Dios, está quieto, sin conocer, que yo soy Dios, y seré saltado, sobre ti, si ya puede temblar, Concepción puede temblar, coronel puede temblar, Santiago puede temblar, desde aquí, hasta Puntarelo, Dios dice, está quieto, yo estoy usando el terremoto, para mi hombre, para mi gloria, estoy usando el terremoto, para unir a los pastores de Chile, estoy usando el terremoto, para traer un avivamiento, en esta ciudad, estoy usando el terremoto, para evitar, y para alcanzar, los propósitos, que yo quiero, Dios siempre, tendrá su momento, y Dios usa, todas las cosas, para su honra, y para su gloria, antes del terremoto, los dos sitios, y terminaciones, y corporaciones, están todos, para la gente personal, pero acaban de ser, un evento allá, en el mundo está, en el mundo está, en el mundo, más de 15 mil personas, los pastores, más grandes, y poderosos de Chile, se dieron la mano, se unieron, para ganar a Chile, ayer por la mañana, en Santiago, fue tremendo, los pastores lloraban, soñaban, se atrasaban, ayer por la noche, reventaban, más de 1.800 personas, creo, por la noche, los pastores, más importantes, estaban ahí, los más grandes, los más conocidos, digamos así, porque todos somos iguales, se atrasaban, lloraban, pidían perdón, se arrepentían, alante de Dios, eso es lo que produce, y lo que produce, el trabajo, Dios está en control, está quieto, está quieto, yo no sé, que Dios suele, va, está quieto, yo seré, salida, gloria, Dios, tiene, un momento, para cada situación, la provisión, estaba, en el mar, tranquilo, Dios, está en control, de tu vida, Dios, está en control, de todas las situaciones, que está pasando, en tu vida, esa noche, no es, una noche, más, no es, una noche, del 23 de julio, del 2010, que estaba apuntada, en la herida de Dios, esa es la noche, que debemos estar, en esta arena, hoy Dios, te va a bendecir, hoy Dios, te va a salvar, hoy Dios, te va a sanar, ellos, te va a prosperar, ellos, vas a dar tus familiares, hoy Dios, va a quebrar, todo el diablo, ellos, son los de Cristo Jesús, en la lucha, a todos los principales, y de todos los protestantes, y se saldrá de aquí, lleno del poder, del Espíritu Santo, para cambiar, esta nación, por el Cristo, oh, puede hablar, a la lengua, si usted quiere, puede saltar, al nombre de Cristo, si usted quiere, o puede hablar, en la plaza a Él, si usted quiere, ellos, tienen el avancio, ellos, 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 no te importan, no te importan, maestro, que perecemos, no te importan, y lo despertaron, quien llegó, y la probó, y le levantó sus manos, y reprendió el mar, y la gente, y le dijo, shh, tú me conoces, yo te creé, y la amada, shh, ¿qué te gusta? Calla, si yo te creé, en los cuadramientos de la tierra, inmediatamente, se hizo una luz, los discípulos, deberían saber, que además de la presencia, además de la promesión, estaba el poder de Dios, en el barco, Cristo estaba en el barco, y si Cristo está en el barco, de tu vida, de tu llamado, de tu ministerio, si el poder de Dios, está en ti, no hay nadie, que te pueda tocar, no hay nadie, que te pueda ser daño, no hay nadie, jamás, nunca, nadie podrá poner un teto sobre usted, si el poder de Dios, está sobre usted, usted, el señor Chubo, usted verá, en el señor Chubo, satanistas, homosexuales, espiadas, que nos queden a cabeza, que nos van a irmeos, que nos van a matar, que nos van a matar, destruir nuestra casa, no lo pueden hacer, eso es imposible, no lo pueden hacer, no lo pueden hacer, satanistas, una vez en la casa, empezamos a dar enfermos lávores, Catherine, Junior, entonces empezamos a encontrar, cabros muertos, en la puerta de la casa, y ratones muertos, entonces, damos a la escuela, nos fuimos de la escuela, se equivocó de calle, cuando dio de cara con la bruja, y la bruja estaba mirando nuestra casa, mirando nuestra casa, y son los muros, señales del corrupto, y buscar al demonio, y llegaron a la casa, y le decían, ya sé la causa, que estamos enfermos, que la bruja, que Catherine, es enfermo y Junior, y tú y yo, hay una bruja, que me barro, y la mujer vivía, cuatro casas, la ley de los dos, los amigas, Dios le dijo, dame eso, hay una solución, luego, terminante, fulminante, un ayuno, de poder, de tres días, sin tomar agua, y sin comer, el ayuno, que te abro, oye, el ayuno, que esté, oramos, y al tercer día, quitamos el dedo, hacia la casa, y no decimos, ni que se va a matar, ni que se va a destruir, que de hoy día, diría, ¿entendés? Solamente dijimos al Señor, si acaso, el diablo tiene más poder que tú, es que quede el cerario, y nosotros vamos, si tú tienes más poder, entonces, nosotros quedamos, lleno de ese barrio, que puso a Dios, contra la pared, tú decides, porque nosotros, no podemos estar en ese barrio, en este día, nosotros somos dos, te entregamos, en tus manos, a esta mujer, no aprendimos, que es un caro, ni nada de su pie, ni nada de eso, solo oramos, y le entregamos, en las manos de Dios, terminamos tres días, de ayuno y oración, estos ayunos, fulminantes, sin tomar agua, y sin comer, estos ayunos, que es brava, que Dios mismo le siente, digo yo, le predicaba, a la iglesia, no sabes cuando entro, para estacionar el carro, veo las luces, de las sirenas, de los médicos, y las ambulancias, y los bomberos, le parecían, y como el carro, le rato ahí, cuando subo hacia arriba, pregunto a la policía, ¿qué sucedió? y cuando vieron, en la cara de la bruja, estaba en un amos, completamente, y sabes que vamos, yo digo Señor, le dije a el otro, ¿qué pasó? Señor José le dijo, toda señora que estaba ahí, se llamaba mucho, se llamaba mucho, le dio un ataque al corazón, y como tenía el cigarrillo, cayó, y con un ataque al corazón, se perdió fuego, y se quemó la casa, y se quemó ella, y se quemó todo lo que tenía, no te metas, no te metas con el siervo de Dios diablo, no te metas con el siervo de Dios diablo, tú no estás vencido, tú no estás derrotado, Cristo que me lo que, en el cruz del carrer, hay poder en mi vida, hay poder en tu vida, hay poder en China, hay poder en el ministerio, en China, hay poder en las empresas, en China, hay autoridad de Dios, en China, y el grano contomará esta nación, veis que se debaten ahora, de la homosexualidad, y el esbenismo, como en el don, se acaba de pasar esta ley, de desplazamiento de homosexuales, de aras, Chile no caerá en las manos del diablo, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de decir, que esto es una aberración, que esto es una población, matrimonio es un hombre de una mujer, lo que Dios estableció en su palabra, ¿sabe lo que puede parar eso? El poder de Dios puede parar, el poder de Dios puede parar, el poder de Dios puede parar, la salva de Cristo puede parar, y ordenamos al diablo, y ordenamos a los protestantes, y ordenamos que los senadores, y los diputados, y la Casa de la Boleda, y la Presidencia, estén atados, en el don del Señor Jesucristo, como quien cree, que va a la culpa, que va a la palabra de Dios, y que va a nuestra palabra, y ordenamos al poder, y ordenamos a nuestra autoridad, ahora se rompe, se rompe, se rompe, y rompe, se rompe, con la palabra de Cristo, se rompe, se rompe, con el poder de Dios, se rompe, con la palabra de Dios, con el pecho de su gracia, se rompe, con la palabra de Dios, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 de sus esposos, surto dentro de la plataforma, rápido, todos los pascores de sus esposos, rápido, vamos a estar con el pueblo, denle un aplauso a los pascores amados, denle un aplauso de las piensas, la gente viene aquí, que es la palabra de sus esposos, que es el digno de la humanidad del corpo del estrés, que es el digno de la humanidad del corpo del estrés, que es el digno, que es el digno, pero lo sabrán con usted que era lo que hicimos al pasado, la palabra de Dios es significar que la tempestad se levantó en el pino del mal, que era una gran tempestad, si era una gran tempestad, pero la vida es una так, También dice que la presencia de Dios está en el mal. La presencia de Dios, la promoción de Dios, el poder de Dios y el propósito de Dios está en el mal. En esta noche, si usted quiere esos cuatro ingredientes en su vida, si usted quiere darle la acción del poder de la autoridad de Dios a usted diaria, salta su lugar en el que tu viento se le da con tu corazón por usted. Si usted está enfermo, si hay necesidad, si sus familiares no son salvos, se han colocado con necesidad, primero Dios salvó las armas, salvó los despeñados. Ahora Dios quiere dar la acción de Dios, Dios quiere sanar la enfermedad. Venga de todos lados, madre y padre, quien quiere que os desea, de todo lo que da la autoridad de tus manos, cierra tus ojos, levanta tus manos. Pastor, tu madre, tu mano, yo para acá. Venga de los poderes de Dios que está en ustedes, venga de la autoridad de Dios que está en ustedes, venga de ese poder y de esa autoridad, levanta tus manos, venga, cuerpo de chica, venga, en todos los lados, de que estoy atrás, venga, madre y padre, no te quede, esa es una noche, solo una noche, rápido, venga, aunque esté frío, pero el fuego del Espíritu Santo está aquí, el fuego del Espíritu Santo está aquí, el fuego del Espíritu Santo está aquí, levanta tus manos para mí, levanta tus manos para mí, resíma en esa noche, resíma en eso, levanta tus manos pastores, levanta tus manos pastores, levanta tus manos, el poder de Dios que estaba en el barco, Cristo estaba en el barco, la presencia de Dios que estaba en el barco, Cristo estaba en el barco, la provisión de Dios que estaba en el barco, Cristo estaba en el barco, que el propósito de Dios que estaba en el barco, se n'è volto una gran tormenta, hubo un gran perno en Chile, pero Cristo está en Chile, pero Cristo está en la sociedad, El Espíritu Santo es la relación chilea. Levanta tus manos para arriba, levanta, levanta, cierra tus ojos, levanta tus manos para arriba, levanta tus manos para arriba, levanta tus manos para arriba, cierra tus ojos. Oh, el que se va de nuevo a ser nosotros, el Espíritu Santo me ha dado la realidad para darlo en esta noche con soledad y no hay leyes que se van a tomar a Chile, no hay leyes que formemos sexualidad ni lesbianismo, Chile es de Cristo. No hay soledad para que no suceda lo que sucedió en Mendoza, lo que sucedió en Argentina, Chile está cubriendo la sangre de Cristo, Chile está cubriendo la sangre de Cristo, Chile está cubriendo la sangre de Cristo. Levanta un trabajo, levanta un trabajo, levanta un trabajo por su ciudad, levanta un trabajo por su nación. Levanta un trabajo, 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 levanta usted ha sanado la ropa, usted ha sanado la oraza, sus familiares están sanando la ropa, en el nombre del señor Jesucristo, usted ha sanado la ropa, la palabra dice en Cristo Cristo, por su vida, su vida sanada, usted ha sanado, por su vida, su vida, su vida, usted ha sanado, el poder de Dios está con usted, La presencia de Dios está sobre usted, la provisión de Dios está sobre usted, la provisión para tus finanzas, la provisión para tu vida, la provisión para tu familia, el propósito de Dios está sobre usted. La presencia de Dios está sobre usted, la provisión para tu familia, el propósito de Dios está sobre usted, la provisión para tu familia, el propósito de Dios está sobre usted, me he é oído tu palabra, y en esta noche, yo necesito tu palabra, soy cambiado, soy diferente, hay una nueva función mi vida, en esta noche la presencia de Dios está en mi vida, Cristo está en mi vida, en esta noche la provisión de Dios está en mi vida, Cristo está en mi vida y en esta noche la provisión de Dios está en mi vida, Cristo está en mi vida, en esta noche la provisión de Dios está en mi vida, ¡Hello, no! ¡ gebe usted ha pedido más! ¡Andalo Callao! ¡Andalo Callao! ¡É broma! ¡Efectivamenteμε un Brexit! recorded en 2019 ¡Andalo Callao! ¡Andalo Callao Amato Callao! ¡Andalo, andalo! ¡Ci deo de Cristo! 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 Silencia Cristo, el piano no va a poder tres malas. ¡Al30, aladvitos! ¡Ustedes están diciendo en contra de Dios! ¡Ustedes con su lado! ¡Ustedes con el красивo! ¡Al medical, al 36, al 500! ¡Al000 o al 100! ¡Al musica gente! ¡A la madre! 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 ¡A la ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Están jugando con willen a uno, por favor? ¿Están jugando? Oraine, o bien, aprovecharlo aquí. ¿Están jugando por aquí sino a Jesús, etc.? ¡Pagad Unsurvaría! Gracias por ver el video.